Ciudad de México Después del triunfo 3-0 de Chivas del Guadalajara ante el León, un aficionado llevó un ramo de rosas para Norma Palafox, jugadora del conjunto rojiblanco. En varios vídeos se puede apreciar a un joven en las gradas del Estadio del León. El personal del cuerpo técnico de Chivas Femenil lo ayudó para que la sonorense recibiera el presente. Luego de recibir su regalo, la artillera del Guadalajara correspondió el detalle al enviarle un beso al fanático que todavía se encontraba en las gradas, a través de su cuenta. De Instagram Norma Palafox presumió el ramo de rosas que le obsequiaron en la cancha de «la fiera». Durante el juego de la jornada 7 de la Liga Femenil, Palafox fue titular y jugó 82 minutos aunque no pudo anotar en el triunfo del rebaño. En esta nota, Chivas de Guadalajara Liga MX Femenil Norma Duarte Palafox Liga MX Femenil Norma Paróx. Liga MX Femenilиях